No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Starscream de la línea Transformers Prime Beast Hunters Clase Deluxe. Y pues señores, aquí está este queridísimo personaje en un nuevo diseño, especialmente hecho para la... Nueva línea. Es bastante raro, considerando que pues estamos acostumbrados a ver un diseño más terrestre. Y pues todavía estamos esperando a ver cómo cambian de forma a los nuevos Beast Hunters. El esquema de colores también es un poco raro, pero no deja de tener su atractivo. A mí lo único que no me gusta son las tonalidades de amarillo. Son las mismas que están usando en Soundwave. Takara, no recuerdo en qué esquema de colores salió a este cuate, o va a salir, pero es más decente. Algo que me está haciendo un poquito de ruido es que ya se anunció la clase Cyberverse. Que es completamente diferente al esquema de colores de este. Takara saca otro esquema de colores, así que ya no sabemos por dónde va a ir el asunto. Tiene picos por todos lados, picos por aquí, picos por allá. Trae un número ahí. Ahí lo vemos. ¿Quién sabe qué significa? Ah, 1625. De este lado, de este lado está grabado. ¿Quién sabe de qué será? Bueno, como vemos, pues aquí por aquí abajo trae sus misiles. Trae dos, uno de cada lado. Bueno, se pueden poner y quitar. Y esta arma que está algo peculiar. Abre y cierra con un mecanismo aquí. Entonces, pues al ir volando puede atrapar a su presa, ¿no? Que en realidad su presa no creo que vaya a ser un dedo. Vamos a quitarla por aquí tantito para que no se vea tan ostentoso. Está bastante grande. Miren nada más el tamaño. Está muy, muy grande. Vamos a hacer un alejamiento. ¡Alejate! Ya. Bastante grande. Parece otro avión. Vamos a ponerla por acá. Ahora sí se ve menos ostentoso. Sí, ¿no? Va a rechinar. Ok. Vamos a compararlo con... Pues el único que tengo transformado en vehículo por el momento es Wheeljack. Y vemos que es más pequeño. Tomando en cuenta también que es un jet. Y vamos a proceder con la transformación. Lo primero que vamos a hacer es levantar esta antenita de su radio. Esta no es una antena. Este, bueno, tal vez lo sea, no sé. El chiste es que en modo robot pues queda así levantada. Y así parece una antena, de hecho. Me recuerda mucho a los... A los vehículos de la serie de los Jetsons. Ok. Vamos a... Esta pieza me cuesta mucho trabajo levantarla. A ver si... A ver si no me da lata como hace rato. Ahí está. Ok. Levantamos todo lo que forma la cabina. Ahí, de esta manera. Y lo sujetamos. Ahora vamos a... Vamos a quitar los misiles porque... Para que no nos estorben, vamos a dejarlos por acá. Las piernas las vamos a desasegurar. De esta parte de aquí. Así. Y... Ahora... Junto con la cintura vamos a... Pasar hasta este lado las piernas. De una vez vamos a girarlas. Pero hacia este lado porque... Esto va a formar los... Esto va a formar el pet shot de Starscream. Y de una vez vamos a separar los pies. De esta manera. Ok. Ahora... Vamos a tomar... Tal vez no los estoy dejando ver. Así que... Denme un segundo... Para asegurar la cámara. Asegurar la toma. Y que no se vaya a mover. En lo que estamos operando. Ok. O que se vaya a caer accidentalmente la toma. Ok. Vamos a separar los brazos. De esta manera. Ok. Dejo algún reviewer por ahí. Ok. Esto me agrada porque se parece a la transformación de... De los Seekers Classics. Que se separan los brazos. Al igual que Jetfire. Y ahora vamos a llevar para abajo. Este ensamblaje de esta manera. Vamos a separar los brazos para que nos sea más sencillo. Y esto... Aún nos falta... Rotarlo. A ver... Denme un segundo. Porque... Me faltó rotar estos. Y creo que nos van a estorbar. Aquí... Ahí está. Ahora sí. Tienen por ahí. Aquí adentro... Unos postes que aseguran la pieza. No muy firmes, pero... Ayudan de algo. Y por último vamos a subir... Todo este... Todos estos paneles hacia arriba. De manera que quede así. Y ya. Estas sombreras... Eh... Se... No sé para qué rayos se mueven. Y... Algo que me faltó decirles es que trae un tren de aterrizaje. Bueno... Eh... El tren de aterrizaje está... Como escondido. Pero ahí se ve. Está en la mera punta del... Del jet. Ay... Estos reviewers de la nueva era. Se les olvidan. Bueno... Aseguramos ahí los... Las sombreras. Y... Por último levantamos estos piquitos. Que son... Este... Pues... Característicos de Starscream. Desde la primera... Eh... Desde el primer diseño que le dieron. Ok. Ahí lo vemos. Y como les había dicho antes. Esta antenita pues... Queda ahí. Y queda así volando. O sea, no tiene... De hecho no se puede hacer más para atrás. Y ya la acomodan a su gusto. ¿Cómo lo ven? ¿Like it o no like it? ¿Les gusta o no les gusta? Los colores sí son un poquito... Eh... Raros. La combinación es bastante rara. Eh... Es un... Es un... No sé como... Es un gris... Un poco rojizo. Morados. A mí me gusta el color morado. Pero... Eh... Preferiría que toda la figura tuviera más... Más tonalidades de morado en todo caso. Los misiles... Los misiles se pueden... Pues dejar aquí atrás en las... En las alas. O bien... Eh... Se pueden también poner en los brazos. En unas muescas que tienen allí. Sí. Ok. Vamos a verlo de cerca. Antes de continuar. Enfoca. Eso. Camarita. Ita. Es mi camarita. Ita. Ita. Es mi camarita. Enfoca. Ahí está. Starscream. Dos, tres. Más o menos. Les gusta. No les gusta. Vamos a verlo más de cerca. Sigue teniendo... Pues esas... Eh... Esos adornos a los lados de la cara. Parece más casco el asunto. Eh... Y parecen patillas. Y pues está... Está simpático. Eh... Sigo quejándome de los... Del esquema de colores. Pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y pues por lo regular. Compramos lo que hay. Articulaciones. Pues... Es bastante... Bastante bueno. Eh... Gira completamente. Vienen en ball joints. Sus manos también pueden girar. Las muñecas. Eh... Las piernas pueden subir bastante. Tienen muy buen rango de movilidad. Pueden girar también. Eh... Los pies pues... Propios de la transformación. Tienen cierto ángulo. Que nos pueden ayudar para formar algunas poses. Eh... El arma... El arma se puede usar. Eh... Es demasiado... Gigantesca. Eh... Odio que sean así. No tanto. En algunas figuras las armas grandes se ven muy bien. Pero... Por favor. Eh... Por lo menos hubieran puesto ese poste. En la parte de atrás. ¿No? La ponen en medio. La ponen en medio y... Pues vas a estar chocando con la figura. Y la... El arma. Y... Es algo que no me gusta del todo. En ninguna figura que venga así. Ahí la vemos. Está más o menos. Eh... Me gusta que la articulación del hombro no... No permita que baje la... Está bastante rígida y no permita que se caiga. Aunque tenga un buen peso. Eh... El arma pues también se puede poner aquí atrás. En un poste que trae en la espalda. Eh... Cuando vi la primera vez. Bueno, cuando estaba analizando el arma. Eh... Vi que trae este poste aquí. Y dije yo. Ah, pues la puede usar como espada, ¿no? Pero... Eh... Resulta que... Tiene juego por un lado. Se tendría que... Eh... Girar un poco. Y ya con cierta presión. Ya lo puede detener. Pero... Aún así no está diseñado. Toda... Esta parte no está diseñada para sostenerlo. Aunque funciona. Solo en cierto ángulo. Si lo ponemos así ya. Solo en cierto ángulo funciona. Ok. Eh... Eh... Ahí quédate. Eh... El arma pues puede... Puede soportar los misiles. Tiene también unas muescas que se pueden usar aquí. De un lado o del otro. Aunque realmente pienso que es de este lado que se deben... Aunque funcionan... Bueno. Aunque sí se pueden poner acá. Creo que está diseñado para que se pongan de este lado. Allí en esas muescas. Si. Bueno. Eh... Este Starscream pues... Tiene lo suyo. Eh... Hay muchas figuras de otras líneas que tienen una diversidad enorme de... Una diversidad enorme de colores. Eh... Y a nadie les molesta. Al contrario. Les gusta. Pienso que este Starscream no va a ser la excepción. Y a muchos les va a llamar la atención. Principalmente a... Tsutasukurimu. Jeje. Que es coleccionista acérrimo de Starscream en todas sus versiones. Eh... Eh... Pues... Si están coleccionando... Beast Hunters. No se lo pierdan. Es una figura... Que tiene lo suyo. Vamos a poner por acá. Ah... Comparación de tamaños. A este muchachón. Y vamos a poner de este lado. A este otro muchachón. Épale. Se desmayó nada más de verlo. Jeje. Para que se den una idea del... Del tamaño. ¿Sí? Alguien más este... Conocido. Vamos a poner... Vamos a poner a este cuate. No todos tienen por el momento a Shockwave. Ahí lo vemos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Tiene lo suyo este... Starscream. Tsutasukurimu. Ok, bueno, pues... Jóvenes, jóvenes... Señores, señoras... Jovencitos, jovencitas... Transfanos y transfanas. Este fue Trooper. Y este de aquí... Es Starscream. De la línea... Transformers Prime Beast Hunters. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Santa, Padilla. Para... Chao. 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 Gracias por ver el video.